¿Cuál era el de los tartamudos? Andale, a ver si lo sabe Tres tartamudos wey, igual ya se lo saben Pero la gente lo está pidiendo, ni modo Tres tartamudos Imagínate el pinche desmadre Batallaron pero se encontraron los tres pendejos Iban a dar una vuelta en una moto y le dice uno a los otros dos Eh wey Súbense 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 la pinche moto wey Ya no Súbense la moto wey Ya no vamos Ya no subimos Ya no subimos En lo que tú Esa batalla Ya estamos arriba Los dos Súbete tú wey Y el de atrás le decía Si cierto Suelta la moto y dice Ya no chingan culero Yo les tengo que decir Cuando 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 suban En mi moto wey Chingan su cola Arráncate carrón Ya se nos hizo bien tarde puñata Vámonos Vámonos Y el de atrás viene encabronado ya Si cierto Oye por total se arrancan los tres pendejos en la moto Y van hecho madre wey Llegan a una esquina y dan la vuelta Hecho madre Y el cue en medio empieza Y que van dejando dice De que te De que te De que te De que te pinche pinche pendejo wey De que te Cuéntame wey De que te De que te De que te ríes o que te Dijo Jaime se cayó wey Oye como en las seis cuadras Grito el pinche Jaime ¿Es cierto?